En el Handicap Foot Draft del vídeo de hoy tengo que elegir al jugador que más tiro tenga de cada elección de jugador. El comentario ganador del vídeo anterior de Handicap Foot Draft fue el de Renato, así que venga, vamos a hacer este Handicap Foot Draft. Y déjame abajo en los comentarios qué Handicap Foot Draft quieres que haga para el siguiente vídeo. Ya sabéis cómo va esto, voy a hacer un Foot Draft de FIFA 17 hasta FIFA 23 con este Handicap y al final del vídeo veremos que FIFA lo hace mejor. Empezamos en FIFA 17. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a You7Buy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Me gusta este Handicap Foot Draft, elegir al jugador que más tiro tenga, me gusta, me voy a quedar con esta formación, me gusta mucho. Y venga, los capitanes, a ver cuál es el jugador que más tiro tiene, a ver, aquí hay empate, Rooney y Di María, cuando haya empate pues puedo elegir yo al jugador que yo quiera, me quedo con el fideo. ¿Eh? Y no me quedo con Di María, pues bueno, vaya inicio, perdón, eh. La primera elección ya le he liado, es que se ha movido muy rápido, no sé, perdón. Venga, vamos con el delantero, a ver quién sale por aquí. Mira, Lukaku, con 91 de tiro, nos quedamos con Romelu. Extremo izquierdo, nos quedamos con Lozano, 85 de tiro, extremo derecho. Otra vez Di María por aquí, pero salió Messi Tots, nos quedamos con Messi. Y al final del vídeo vamos a ver que FIFA lo hace mejor, que FIFA tiene mejor valoración de footdraft. De aquí me quedo con Garrillo, 76 de tiro. Vamos con otro MC y aquí salió, mira, que dirá, Hamsik con 90 de tiro, vale, me quedo con él. Tiraba unos pepinazos, Hamsik, tú, increíbles. Banda izquierda, a ver quién sale. Martial, sí, nos quedamos con Martial. Empezamos con la defensa, que aquí seguramente todos tengan muy poco. Vamos ahora con otro defensa. Y mira, Chilini, Piqué, vale, es Piqué, menos mal, 70 de tiro. Y era el mejor que podía venir, ¿no? Por química y por valoración también. A ver quién sale por aquí. Mira, Chilini, vale, nos quedamos con Chilini. Y acabamos con el portero, ¿y cómo lo hacemos aquí con el portero? Lo hacemos con Sake, ¿no? Diría yo, ¿vale? Vamos a hacerlo con Sake y el que más Sake tiene es Donnarumma. Pues hemos conseguido algunos links interesantes, no está mal. Está claro que la química van a ser los padres en todos los footdrafts. Entonces empezamos con la reserva, a ver quién sale por aquí. Nos quedamos con Matías, el portugués. Venga, va, un cristiano, algo interesante. A ver quién sale, vale, Cuaresma. Vamos ahora con otro reserva. A ver, Bertongen, muy interesante. Pero está Oblak que tiene 85 de Sake y, bueno, tiene más tiro que Bertongen, por así decirlo. Continuamos con Asenjo, Sakna, Godín. ¿Vale? ¿Que sea Godín? No, no es Godín, es este turco, Tore, 71 de tiro. Ah, no, es Asenjo con 79 de Sake, ¿vale? Que no lo había visto. Y aquí ahora salió Hazar con 96 de tiro. Nos quedamos con Eden. Estamos subiendo en cuanto a química, ¿eh? Y ahora meto a este portero, ¿vale? Más 6 de química. Vamos con los suplentes, a ver quién sale por aquí. ¡Hondo tú! ¡Uh! Madre mía, vaya tres jugadores del Madrid, ¿eh? Bale, Cristiano y Kroos. Nos quedamos con el bicho, pero creo que no encaja bien, ¿eh? Porque no suma química. Pierdo uno de química, pero voy a poner a Cristiano. En cuanto a valoración, este footdraft está siendo de categoría. A ver, aquí nos quedamos con Di María, 89 de tiro. ¡Mira, Carrasco! Vale, nos quedamos con Janik. Salió Eriksen, con 87 de tiro. Últimos tres jugadores, a ver quién sale por aquí. Sergio Ramos. Vale, bien. Nos quedamos con Ramos, 72 de tiro. Y precisamente es el mejor que nos viene. Más 6 de química. Este primer footdraft de FIFA 17 está siendo de categoría. Últimos dos jugadores, a ver quién sale. Anda, mira, a Zilcueta. Bueno, pues voy a intentar hacer el mejor footdraft posible, pues poniendo a los mejores. Acabamos con un 190, pero bueno. Creo que es el mejor footdraft que hemos hecho en un Handicap Footdraft. Ahora nos vamos a FIFA 18. Creo que va a ser imposible mejorar ese footdraft de FIFA 17. Aquí estamos en FIFA 18, a ver qué capitanes salen. ¡Anda tú, Suárez! Bueno, bueno. Vaya capitanes, ¿no? Creo que es la mejor elección de capitán que he tenido en mucho tiempo. El que más tiro tiene es el uruguayo Luis Suárez. Nos quedamos con él. No salió Cristiano, pero salió Hazard, 97 de tiro. Vamos a ver quién sale por aquí. ¡Uh, qué buena! Mbappé, vale. Uno bueno. A ver quién sale. Lo Celso, con 86 de tiro. A ver si mejoramos la química aquí en FIFA 18. Me quedo con Endo, el japonés. Ah, no. Con este, Croata. La química pinta mal. A ver quién sale por aquí. Alaba. Esto aquí en FIFA 18 no pinta muy bien. De aquí me quedo con Ramos Tots, vale. Bien, terminamos con el portero. A ver quién tiene más saque. Asenjo vendría de locos, pero me quedo con Horn. Acabo el once inicial con tan solo una raya de química. Tragedia. De aquí me quedo con Neymar. Vale, vendría súper bien Casemiro, pero me quedo con Neymar, vale. Vamos ahora con otro reserva. A ver quién sale. Ronaldinho. ¡No! Salió Toni Kroos, que tiene más tiro. Tampoco viene mal Toni Kroos o lo que pasa a Ronaldinho. Al ser icono, pues mola más. A ver, quién sale ahora por aquí. Humminson, vale. Sonaldo. Eriksen, con 92 de tiro. Aquí salió Jordi Alba, vale. 82 de tiro. ¿Qué bien viene Jordi Alba? Terminamos el footdraft de FIFA 18. ¿Con qué valoración? Vamos a ver con un 163. El footdraft de FIFA 18 se queda muy lejos del footdraft de FIFA 17. Ahora nos vamos a FIFA 19. Empezamos el footdraft de FIFA 19 con, ojo, Ronaldinho. Vale, bien. Nos quedamos con Gaucho. Mejor forma de empezar imposible. Vamos con el delantero. A ver quién sale. Ojo, Mbappé Tots. Pero bueno, vaya inicio. Pues nos quedamos con Mbappé. Ojo, pinta bien. Vale. Uh, Figo. Vaya, tres para empezar, eh. De aquí me quedo con González. Segundo, MC. A ver quién sale. Ojo, Vieira. Vale, nos quedamos con Vieira. Seguramente que el tema de química no sea ningún problema. Vamos ahora con el lateral derecho. A ver quién sale por aquí. Está Lala, pero nos quedamos con Tavernier. A ver, tampoco está tan mal. Aquí ahora salió, ojo, Van Dijk. Nos quedamos con Van Dijk. Segundo central de este footdraft de FIFA 19. Ojo, Ramos Totti. Vamos. Ojo. Bueno, Alex Telles. Ni tan mal, eh. Y acabamos el once inicial con el portero, vale. Ter Stegen. Venga, pues empezamos desde la reserva. A ver qué sale por aquí. Bromes no viene mal. Vendría mejor Piqué por química. Vendría muy bien este Thiago Méndez. Pero me quedo con Marez o Sigurdsson. Y me voy a quedar con Sigurdsson, creo. Sí. Qué bien vendría hermoso. Pero salió Marco Asensio, que tampoco viene mal, creo, eh. Y nos quedamos con Ben Yedder. 97 de tiro. De locos. Madre mía, este Ben Yedder. Qué miedo. Últimos tres jugadores. A ver. Marcos Alonso, Salah. Lo quitamos por Tavernier. Ahí está. Más ocho de química. Este es el resumen del footdraft de FIFA 19. Un total de 180. No está mal, pero claro. Es que el de FIFA 17 es un 190. Ah, mira. Más tres de química si pongo a Bromes. Y más cuatro de química si pongo a Rui Patricio de Portero. Pues acabamos este footdraft de FIFA 19 con un 187. Me está encantando este handicap footdraft. Están saliendo footdrafts muy, pero que muy buenos. Nos quedamos con esta formación y empezamos el footdraft de FIFA 20 con este capitán. A ver. Bueno, pues me voy a quedar con este Totts porque Lewandowski seguramente puede salir más cartas suyas. ¿Qué delantero sale por aquí? Ay, qué mal. Banda izquierda, vale. Barnes y Kono. Nos quedamos con Barnes. Está bien que salgan iconos, porque ayudan mucho por temas de química. Anda, mira. Aquí dos. Menos mal que Petit tiene 85 de tiro porque ha salido este Jordi Quintilla. Muy interesante. Anda tú. Goretzka. 93 de tiro. Pues nos quedamos con él. Nos quedamos con Bitzel. 74 de tiro. Lateral derecho. A ver quién sale. Carvajal estaría bien, pero me quedo con Cuadrado. 84 de tiro. Baran vendría muy bien, pero me quedo con este nigeriano. Ajayi. Delic con 63 de tiro. Ojo, Jordi Alba. Pero me quedo con Tellez. Terminamos el once inicial con el portero y el que más saque tiene es Alisson. Ojo, dos iconos. Muy bien, ¿eh? Hugo Sánchez. 95 de tiro. Me quedo con el mexicano. Otro icono, quizás. Orsic con 96 de tiro. Este tío en FIFA 20 estaba chetadísimo. Pinta bien. Vale. Un icono, pero salió Messi que tiene más tiro. Bueno, pues recta final de este full draft de FIFA 20. Los suplentes. A ver quién sale. Garrincha. A ver quién sale por aquí. Vamos a ver. Cristiano. Vale. Ojo, salió Shevchenko. Bueno, pues me quedo con otro icono. En cuanto a química y valoración, de momento vamos bien en FIFA 20. A ver quién sale por aquí ahora. Saka. Overmas. Otro icono, pero otra vez que no me quedo con Overmas. Y aquí ahora me quedo con Kostik. 93 de tiro. Y terminamos este full draft de FIFA 20 con el portero. Pues nos quedamos con Ter Stegen. Más dos de química si hago este cambio. Y este sería el full draft de FIFA 20. A ver qué valoración tiene. Un 189. Uy. A uno de empatar a FIFA 17. A ver si puedo conseguir uno de química. Ojo chicos, tenemos toda la química. Cambio a Kostik por Alaba y tenemos 100 de química. FIFA 20 supera a FIFA 17. Ahora nos vamos a FIFA 21. En el episodio de hoy de Kandika Food Draft es donde mejor estamos sacando food drafts de sin duda alguna. Nos quedamos con esta formación. A ver qué capitán sale. Ojo, Vinicius. Vale. Pues nos quedamos con Vinny. Vale. Nos quedamos con Bou. 94 de tiro. Y vamos ahora con el extremo izquierdo. Nos quedamos con Best. Vale, muy bien. Venga, pues seguimos con este MC. A ver quién sale. Vamos a ver. Tony Kroos. Tiago. Nos quedamos con Tiago Alcántara. Sí, bueno. Mejorable, la verdad. Este inicio de FIFA 21. Lateral derecho en el lateral izquierdo me quedo con este. Vamos ahora con la pareja de centrales. Primero me quedo con Glosterman. Ah, no. Nos quedamos con Ramos. 70 de tiro. Y acabamos la defensa con este de Bosnia. Misevic. Este food draft depende de lo que saquemos aquí, ¿eh? Porque de momento bastante mal. Venga. Primer reserva. A ver quién sale. Anda, mira tú. Dos totis. Y ahora me quedo con Vardy. A ver quién sale por aquí. Mertens. 95 de tiro. No me transmite muy buenas sensaciones de food draft, ¿eh? A ver si lo mejoramos. Con un icono bueno. De aquí me quedo con Icardi. 85 de tiro. Nos quedamos con Bruno Fernández. Me quedo con Telles. Y a ver si sumamos química. Mira, más 4. Bueno, pues este food draft de FIFA 21. A ver si puedo mejorarlo, pero no pinta muy bien. Termino FIFA 21 con un 174. No ha sido el peor de todos, pero desde luego ha dejado bastante de desear. Ahora nos vamos a FIFA 22. Aquí estamos en FIFA 22. A ver si superamos a FIFA 20. Me quedo con esta formación. Me gusta. Y venga. A ver qué capitán sale. Vale. River y Mitamorfo. Menos mal que ha salido porque vaya capitanes. Venga, vamos con el delantero. A ver quién sale. Muy mal. Extremo derecho. Nos quedamos con Berguis o Chiesa. Me quedo con Chiesa. Primer centrocampista. Y salió aquí, pues bueno. Vaya pereza. Rakic. A ver qué sale por aquí. Enabri Tots. Vale. Corona. Diaby. Nos quedamos con Enabri. De aquí me quedo con De Bruy. Está claro que para la química es muy importante sacar un icono. De aquí me quedo con Son. Nos quedamos con Delic. 61 de tiro. Segundo central. Y nos quedamos con Marquiños. Vale. Aquí tenemos algo de química. Menos mal. Vamos con el portero. Y me quedo con este de aquí. 90 de saque. Todo está en manos de la reserva. De aquí me quedo con Diaby. ¿Quién sale por aquí? Salah. Vale. Nos quedamos con el egipcio. No tiene buena pinta este foodtrap de FIFA 22 hasta que salió Messi. Cuidado, eh. Bueno. Lo pongo de portero. Más uno de química. Y empezamos con los suplentes a ver si mejoramos esto. Seguimos con otra elección de jugador. Vale. Venga, Ronaldinho. Parece que esto ya está mejorando. Y aquí me quedo con Bruno Fernández. Este ha sido el foodtrap de FIFA 22, un 176. Al menos superamos a FIFA 21. Ahora nos vamos a FIFA 23. Y a ver qué capitán sale. A ver. Ojo. Eusebio Forlán. Bueno. Vaya capitanes. Me quedo con Diego Forlán. 94 de tiro. Venga. Vamos con el extremo izquierdo. Vamos a mantenernos bien. Bueno. Vale. Capco. 84 de tiro. No podemos bajar, eh. Venga. MC. A ver quién sale. Depol. O Lemar. No. Me quedo con Kalahoulou. Hubiera venido bien Lemar o Depol. Pero claro. Este es el handicap foodtrap. MCD. A ver quién sale. Mascherano o Rafa Márquez. Pero me tengo que quedar con Brozovic. Venga ya, tío. Uf. Qué mal, eh. Esta elección sí que me ha dolido. Venga. MCD. Vamos a ver. Ojo, Mataus. Bien. Me quedo con Mataus. Si me hubiera quedado con Rafa Márquez o Mascherano, la verdad, estaríamos muy pero que muy bien, eh. Y acabamos el portero con, ojo, Campos. Vale. Me quedo con Campos. Perfecto. Esto podría ser peor. Tampoco vamos tan mal. Empezamos con la reserva. Vamos, venga. ¿Qué jugador sale por aquí? Que sí, Angelinho. Vale. Pues de aquí me quedo con Milik. A ver. ¿Con quién me quedo de aquí? Con Aljaber. Vale. Bien. Aunque no aporta nada. Pero bueno. Y último reserva. A ver. ¿Con quién me quedo? ¿Con Nkunku? Vale. Bien. Con Nkunku. Pero es que Nkunku no da química. Está SD y no tengo SD en la formación. Vamos con los suplentes. Demsey no está mal, pero tampoco cabe en el equipo. O sea, es que aquí en FIFA 23 te limita mucho. Con Dybala, 86 de tiro, que tampoco me sirve. Otro SD. Bueno, pues acabamos FIFA 23 muy mal, eh. La verdad es que los últimos picks han sido lamentables. Este es el resumen del footdraft de FIFA 23, un 106. Ahora hay que calcular qué sería un 106 en los antiguos footdrafts. Así es como lo he calculado. 20 por 100 dividido entre 33 es igual a 60. Después sumo la valoración del footdraft, que es un 86. Por lo que el resultado final de este footdraft de FIFA 23 es un 146. FIFA 23, el peor de todos. Espero que os haya gustado este Handicap Footdraft. Déjame abajo en los comentarios cuál quieres que sea el próximo Handicap Footdraft para el siguiente vídeo. Por aquí te dejo otro vídeo de Handicap Footdraft, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas.